Música Si me preguntas que me gustaría ser de grande Yo quisiera ser de grande doctora Me gusta salvar vidas y curar a los enfermos Y será posible porque las niñas dedicarán más tiempo al estudio que a las tareas domésticas Música Dicen que por ser una niña no se puede soñar, no se puede lograr Si mis derechos son iguales, respétame a que mi voz escuche Si yo fuera jueza, crearía talleres de charlas para padres y niñas ¿Sabían que actualmente en nuestro país la mayoría de las niñas no terminó de primaria? Que la igualdad es cuando todos somos tratados de la misma manera Es importante que seamos niños o niñas Música No te estoy preguntando, te espero en el salón que quiero cenar contigo Pero es que ya he comido Porque la trataste mal Pero ella se portó mal, yo le dije que no vaya Y si pudiera seguir diciendo lo que me gustaría ser de grande Música Música Queridas niñas, ustedes las de corazón puro, amor sincero, alma noble Las que todos los días nos enseñan Aprendemos mucho de ustedes Quiero desearles feliz día Que este domingo 11 la pasen increíble Se merecen toda la felicidad Disfruten su día Y no solo ese día, que todos los días sean maravillosos Música Besos grandes Niñas, también cuentan Hola niñas Les quiero enviar un fuerte abrazo y una felicitación A todas las niñas del mundo Y en especial a las niñas que participan en los talleres de aporte Esta felicitación va Porque este 11 de octubre Estamos celebrando el día internacional de la niña Y este domingo y todos los días Tenemos que recordar Que las niñas tienen Todos los derechos Y todas las fuerzas Para cumplir cada una de sus metas Cada uno de sus objetivos Sin que nada ni nadie se los impida Por eso este domingo 11 De octubre Recuerden Que ustedes lo pueden lograr todo ¿Por qué? Porque las niñas también cuentan Niñas del grupo y de todo el Perú Desearles que el día domingo 11 de octubre Celebren un hermoso día internacional De todas las niñas Un abrazo enorme para todas las niñas Música Desearles que el día domingo 11 de octubre